Es un cumple Las velas de la tarta A celebrar, a celebrar Cumple, es un cumple Hoy celebramos el día de Barbie Invitamos hoy para bailar A celebrar, a celebrar Es un cumple Todos reunidos Eterna es la amistad que nos ha unido Crearemos dos recuerdos porque es tradición Nuestros sueños haremos realidad hoy Allí donde vamos siempre es una fiesta Todo es un cumple